Wow, wow, wow Hoy es la noche que me voy a soltar Que tú y yo lo vamos a celebrar Ale, baby, relax, con el control Un día tan largo ya es por haber Trae-me un trago, vamos a bailar Yo compro todos los chats para mis chicas atrás Toda la noche baila, trae-me un chico sensual Seguiremos hasta amanecer, dime lo que vas a hacer No sé que ahora no seré igual Hay nuevas reglas, vamos a jugar Me siente bien que me ha tocado triunfar Vamos a la fiesta, saborea la fama Fiesta de Brasil, Adelaide Hacia el Atleta Tower y volver a salvar Viviendo la vida clamorosa No, no voy a volver No, no voy a volver Trae-me un trago, vamos a bailar Yo compro todos los chats para mis chicas atrás Toda la noche baila, trae-me un chico sensual Seguiremos hasta amanecer, dime lo que vas a hacer No, 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 no Yo sé que ahora no seré igual Hay nuevas reglas, vamos a jugar Se siente bien que me ha tocado triunfar Vamos a la fiesta, saborea la fama Lo quiero, así iré Vamos a la fiesta, saborea la fama Entra Miss Leiva, fama bien y va del barrio La reina, león de la selva, lo cien, una perla Tarjeta, compra lo que hacía, de momento el juego en lo que se hacía Si pido, sube la marea, antes manejaba una basura Ahora te paso en mi Bugatti, mi ropa cabal Y vivía en la pobreza, estoy en la cima Cali De nada la fama, bolsillo y en el lana La vida es, la fama también Me encanta, me adicta La luz de vida es, la fama también Me encanta, me adicta La luz de vida es, la fama también Me encanta, me adicta La luz de vida es, la fama también La luz de vida es, la fama también La luz de vida es, la fama también Me adicta, me adicta Gracias por ver el video